Prende todo, Johan. Pásamela, 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 pásam No quiero frenar una audiencia ni por un tanque de gas Dale, gracias a Dios, Inca, dale, adiós Tú no has tenido que vivir el sufrimiento de verdad Parte una mitad y pásame la mía entera Prende el bate rápido que eso me desespera Parte una mitad y pásame la mía entera Prende el bate rápido que eso me desespera Parte una mitad y pásame la mía entera Prende el bate rápido que eso me desespera Parte una mitad y pásame la mía entera Prende el bate rápido que eso me desespera Parte una mitad y pásame la mía entera Prende el bate rápido que eso me desespera Las calletas calientes como calientes ya fuera Yo con mi pitola arriba, penetrame no cualquiera Yo no ando en loquera y no hablo mierda por hablarla Me persigue el dinero, la envidia y un trono de mala Yo no ando en demagogia, yo no muero de esa para Hay gente que tiene las almas pero no sabe usarla Arte una mitad y pásamela a mí entera Prende el bate rápido que eso me desespera Arte una mitad y pásamela a mí entera Prende el bate rápido que eso me desespera Arte una mitad y pásamela a mí entera Prende el bate rápido que eso me desespera Arte una mitad y pásamela a mí entera Prende el bate rápido que eso me desespera Pásamela, 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 pásamela Vente el bate rápido que esto me desespera. Pásamelo, 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 pásamelo. Vente el bate rápido que esto me desespera. Rod G, la cabra. Eh, eh, eh. El control, gravedad, gravedad. Eh. Pídele en drag. Pásamelo, pásamelo, pásamelo. De pena. Cándalo, 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 cándalo. Rod G.